Yeah, 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 en la discoteca, saca la maleta, y si te toca bajo, mami, no me des galleta. Tú eres una diabla y yo soy un poeta, una bebecita de los pies en la cabeza, yeah. Rompe, rompe, dale hasta las doce, yo píjate del novio, mami, ponte abajo y roce. Motel, hostia, tú sabes lo que quiero hacer, tenga, 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 mami, mano sobre la pared. Un, dos, tres, cuatro, un postido por al lado, quiero que lo lambre, como si fuera helado. Un, dos, tres, cuatro, un postido por al lado, quiero que lo lambre, como si fuera helado.